Roberto Bruse y Andrea Sangüesa eran de esas parejas inseparables. Una historia de amor que según sus cercanos, era como un cuento. Un avión caza 212 de la Facha. Don Roberto Bruse es bruso. El avión desapareció con 18 pasajeros, pero no pudo aterrizar. Pero todo cambió la tarde del 2 de septiembre de 2011. Todo Chile quedó impactado con la noticia. 21 pasajeros que se trasladaban hasta Juan Fernández en un avión caza de la Facha estaban desaparecidos. En la aeronave, miembros del Consejo de Cultura y las Artes, voluntarios de Desafío Levantemos Chile, personal de la Fuerza Aérea y parte del equipo del programa de Televisión Nacional. Buenos días a todos. Entre ellos, dos rostros conocidos por el público. El animador Felipe Camiruaga y el reportero Roberto Bruse. A eso de las 7 de la tarde de ayer se dio a conocer la noticia. Un avión caza 212 de la Facha iba rumbo a la isla Juan Fernández, pero no pudo aterrizar. Todo el mundo estaba impactado y rogaba por un milagro. Sin embargo, la noticia del accidente fatal se supo a las pocas horas. Y pronto vino la confirmación de los primeros cuerpos encontrados. En tercer lugar, don Roberto Bruces Bruso, periodista de Televisión Nacional. En nombre del Presidente de la República, del Gobierno, y creo interpretar a todo un pueblo, le damos nuestras más sentidas condolencias a las familias de estas cuatro víctimas que ya han podido ser identificadas. Roberto Andrés Bruse era considerado un emblema del Buenos Días a Todos. Llamaba la atención su espontaneidad y versatilidad. Capaz de hablar con un ministro de Estado y a la vez disfrazarse en un concierto. Roberto era una persona extrovertida, muy simpática, muy humano, un muy buen compañero, cero envidia, que es una de las claves dentro de los trabajos en grupo. Y era una persona bien particular. ¿En qué sentido? Una persona que ya lleva mucho tiempo en televisión puede perfectamente con los ahorros, con su sueldo, comprarse, por ejemplo, un auto. Él tenía un auto, pero él viajaba todos los días a su casa en micro. Y eso era bastante llamativo y particular en Roberto Bruces. De Roberto tengo los mejores recuerdos como persona, como profesional. Tuve la oportunidad de conocerlo en la universidad en un primer momento. Éramos compañeros de distinta generación, éramos compañeros de la universidad. Y es donde ya lo conocí aún más jugando fútbol, en el deporte, donde fluyen, digamos, las personalidades de cada uno. Donde Roberto era un tipo extremadamente solidario. Era el líder, era el líder del equipo, era el capitán. Incluso fue considerado el mejor notero por el público. Y el ganador es... ...el señor... ...Roberto Bruces. Y este premio se lo dedico a todos los periodistas que día a día salen a la calle y están en permanente contacto con la gente. Gracias muchachos. Muchas gracias. Lo queremos mucho a Roberto. Un gran compañero. Pero no era ni la fama ni las luces lo más importante en su vida para el supernotero del Buenos Días a Todos. Si no, su familia, sus tres mujeres, Rafaela y Martina, sus hijas, y su esposa, Andrea Sangüesa. Ambos se conocieron muy jóvenes cuando estudiaban en el Colegio Carampangue en Talagante. Ahí se pusieron a pololear. Fue el primer y único amor de ambos. Fruto de esa relación de juventud, Roberto y Andrea decidieron casarse. Mira, estábamos pololeando y de repente nos vimos con una guagua cuesta. Entonces dijimos, aperramos, aperramos. Y eso nos significó, digamos, pasar por momentos difíciles. O sea, desde tomar el bus, desde Milipilla, ella embarazada, seis de la mañana, hasta Santiago. Y de alguna manera metiéndole, dándole. Para él, su familia era todo. Andrea con ellos, con él, se conocieron desde el colegio. Hay una relación donde cada uno era un soporte fundamental para este puente que era su familia. Y era importante, tanto sus dos hijas como la Andrea. Era cosa de mirar el escritorio de Roberto, que tenía todos los dibujos que sus hijas le hacían para los cumpleaños, para el Día del Padre. Siempre tenía una foto con la Andrea. Hablaban bastante, hablaban mucho durante el día. El viernes 2 de septiembre fue la última vez que Roberto y Andrea estuvieron juntos. Él viajaría en la tarde a Juan Fernández. Esa mañana se despidieron. El domingo, nuevamente volverían a estar juntos. El amor de toda la vida de Andrea, su primer y único pololo. Era despedido y homenajeado por toda su familia, sus amigos y todo un país. Es para mí motivo de gran orgullo que está frente a ustedes. En este día para, en nombre de Roberto, recibir este homenaje. El que no tengo duda lo hará sentir profundamente alagado, al igual que a todos, quienes tanto lo queremos. A casi dos años del accidente en Juan Fernández, que le quitó la vida a 21 personas, entre ellas a Roberto Bruce, Andrea Sangüesa ha tenido que ponerle el hombro a la vida. Comenzó con un cambio de casa, luego cambió a sus hijas del colegio, y asumió como muchas mujeres en Chile el rol de padre y madre, sin olvidar jamás a su querido guatón. Estoy súper contento y es lo más importante que me ha pasado en la vida. Estoy súper, súper, súper alegre. Estoy felizmente enamorada. Sí. Hoy está enfocada en su trabajo de psicopedagoga, profesión que según ella la ha ayudado a sobrellevar este duro trance. Y aunque reconoce que a veces llora en la intimidad de su hogar, cree que aún el duelo completo no lo ha hecho. Quizás negándose a creer que hoy ya no cuenta más con su compañero y amor de juventud. Esta noche más vale tarde, Andrea Sangüesa nos cuenta cómo ha enfrentado el dolor más grande de su vida. ¡Muchas gracias!